Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más. Así arrancamos con la novedad del día de hoy. George Forsyth aseguró que Keiko Fujimori no tiene experiencia en el tema de seguridad ciudadana. Forsyth criticó duramente a Keiko Fujimori durante su intervención en el tema de seguridad ciudadana propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones en el debate presidencial. En su intervención al candidato por victoria nacional, indicó que la lideresa y postulante a la silla presidencial por fuerza popular no tiene experiencia en el tema de seguridad ciudadana. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial no como detenida, sino como parte de la autoridad? Tras la pregunta, Keiko Fujimori no se quedó atrás y criticó a George Forsyth por abandonar su gestión en la victoria. Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en medio de un campeonato es abandonar a tu gente. Además, culminó con una indirecta contundente contra el candidato de victoria nacional. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su ex esposa, sino contra los delincuentes. Y hasta aquí llegamos con el video. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.